Ser los mejores requiere de todas nuestras energías. El Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se ubica a la vanguardia en cuanto a los servicios que brinda en las áreas académica, de investigación, tecnología, ingeniería, asesoría, evaluación y gestoría. Su oferta académica comprende la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables, maestrías y doctorados del Programa Nacional de Postgrados de Calidad, servicios educativos complementarios, servicios de capacitación especializada, servicios de investigación, el Instituto de Energías Renovables lleva a cabo diversos proyectos de transferencia tecnológica, además de distintos desarrollos tecnológicos. En cuanto a los servicios de laboratorio, contamos con el Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar. Y el Laboratorio Nacional de Innovación Fotovoltaica y Caracterización de Celdas Solares. Asimismo, todas las áreas de investigación y desarrollo tecnológico cuentan con sus propios laboratorios internos, plataformas y plantas. Nuestras capacidades en materia energética se enfocan a los rubros de análisis y caracterización de materiales y tecnología, además de ofrecer capacitación y consultoría energética. En el rubro de servicios a detalle, brindamos servicios de ingeniería, preparación de bases técnicas y evaluación de propuestas y licitaciones. Servicio de gestoría para diversos proyectos dentro y fuera de México. Servicios de auditoría energética y de evaluación técnica. Estudios de factibilidad e implementación de eficiencia energética. Planeación energética. Asesorías especializadas. Y talleres especializados. En síntesis, el universo de servicios que ofrece el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México concentra todas nuestras energías para mover al mundo en pro del desarrollo sustentable. Gracias. Sec 우리가 expansion del Instituto de Energías Renovables de la Fer Olá Zoom Lore de México CC por Antarctica Films Argentina